Enrique Peña Nieto está acudiendo a todas las instancias para hacer valer lo que considera que es el pueblo mexicano, un pueblo de orgullo y de mucha, mucha tradición y posibilidades de ser nuevamente una de las economías más fuertes del mundo. Entre las primeras 20 economías, bueno, ahí está México. El día de ayer, en entrevistas, por ejemplo, con respecto a lo del tianguis turístico, el anuncio que hiciera tanto el señor presidente de la República como el secretario de Turismo, son buenas nuevas, diría uno. ¿Y en qué mundo están viviendo estos políticos? Porque los mexicanos no percibimos lo que nos dicen. Pero el secretario de Turismo nos informó que México ya se ubica en el octavo lugar en cuanto a visitas a nivel mundial, que el sector turismo va creciendo y muy fuerte, que los ingresos por el sector turismo representan la tercer fuente de ingresos del país y que se está avanzando con paso vigoroso. ¿Usted lo ha sentido? ¿Lo ha visto de esa manera? Coméntenos. Facebook, el punto crítico. En Twitter, arroba el punto crítico. Eduardo Ramos Fuster con TH, también en Twitter. A ver, háganos sus comentarios. ¿Será la percepción que tiene el señor presidente y su gabinete la realidad que estamos viviendo usted y yo? Háganme sus comentarios. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Con esto de los dimes y diretes, la decisión del PRD, bueno, la fragmentación del PRD. Miguel Barbosa pretendía agandallarse y quedarse con la izquierda de oposición, inclusive oposición al PRD. Pero finalmente el día de ayer, la mesa directiva del Senado de la República reconoció a Dolores Padierna como la coordinadora, la legítima, la real, la de adeveras de los PRDistas. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, prácticamente ayer la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política le hicieron el reconocimiento a Dolores Padierna como la coordinadora, y quisiéramos llamarlo así, legítima del PRD en el Senado de la República. Esto porque así se llevó a cabo el procedimiento legal a través de la votación que la eligió con ocho votos de solamente PRDistas, miembros PRDistas. Lo que quiero decirte es que precisamente Dolores Padierna ya anunció que va a hacer una reestructuración de todas las comisiones que le toquen PRD, y seguramente estos, digamos, integrantes del nuevo bloque parlamentario que encabezan Raúl Marón y Miguel Barbosa, pues seguramente no les van a tocar ya las comisiones que tenían. Principalmente quiero comentarte la del distrito que encabeza Mario Delgado y que sería un duro golpe para los independientes y que así ya se llamaran. Son también otros partidos como Morena y que se han salido del PRD. Hay que recordar que el partido de la revolución económica, pues tiene un gasto de ocho, pero que tanto más pueden empezar de este grupo a pagar los 22, por lo menos que hacían antes en el PRD, Eduardo. Francisco Montaño, esta lucha de Miguel Barbosa, obviamente, es por los 500 millones de pesos que le representa la bancada del PRD. Aquí con lo que nos está diciendo la nueva coordinadora Dolores Padierna, es que les va a pedir la renuncia, ¿no?, a aquellos que se salieron de la bancada y que no pertenecen al PRD, que están financiando al partido Morena desde los ingresos o los dineros que le corresponden al PRD, dinamitándolo. Dentro de estos diputados de los ocho que se quedaron en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, está Luis Sánchez Jiménez. ¿Qué comenta Luis Sánchez Jiménez ahí en el Senado? Sí, le quiero comentarte que aparte de que es el vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, entonces es un puesto muy importante en el Senado de la República. Pero quiero comentarte algo que también trasciende. Luis Sánchez ha sido más que nada el conciliador en este grupo parlamentario del PRD, porque incluso la postura, digamos, dura, es la de Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, que les ha pedido que se vayan a esos PRDistas que se pasaron al bloque opositor. Luis Sánchez ha pedido que haya conciliación, igual que Dolores Padierna, pues que todavía los inviten a que permanezcan en la bancada del PRD, y que permanezcan en el partido, pero que sean congruentes. Ahora Luis Sánchez todavía tiene otra función muy importante, que es la de coordinador de la campaña del candidato, precisamente de aquí del Estado de México. Juan Cepeda. La gobernadora del Estado de México. Que tengo entendido que Juan Cepeda ya se registró el día de hoy como candidato oficial, ¿no? Aquí estamos precisamente en el Estado de México, donde te puedo decir que ya pasaron prácticamente todos los candidatos, empezando en este orden por Alfredo del Marzo, que es el candidato de la coalición que encabeza el PRI. Posteriormente vino Delfina Gómez, que es la candidata de Morena. Después pasó precisamente Juan Cepeda y Farta Josefina Vázquez Mota. A las seis de la tarde estará Josefina Vázquez Mota por ahí, pero también ya estuvo el del PT, ¿no? Así es, también ya estuvo el candidato del PT, y fue, digamos, el penúltimo en pasar a este registro Oscar González del PT. Y ya que arrancan el lunes de manera oficial, ¿no? Sí, definitivamente esta contienda está bastante, va a ser bastante reñida. Digamos que la mayoría de los candidatos, por así decirlo, de oposición, incluyendo al PAN, pues están denunciando una elección de Estado aquí contra Alfredo del Marzo, y bueno, pues lo que le piden precisamente al Instituto Electoral Estatal, pues es que esté muy pendiente de este posible fraude electoral que ellos le llaman por la compra de votos. Pues mira que en los reportes de las encuestas a Alfredo del Marzo le dan un 29% de las preferencias, en el caso de Morena el 28%, Josefina Vázquez Mota con el 25%, y a Juan Cepeda apenas alcanza un 11%, ¿no? Sí, se dice que esta elección es de tercios entre las principales fuerzas políticas, bueno, entre ellas Morena, que está sorprendiendo aquí en el Estado de México con esa presencia de la candidata, que obviamente todos sabemos que respalda Andrés Manuel López Obrador. Sí que mira que en las encuestas, así como se están presentando, a la candidata apenas le dan un 4%, entre el 4% y el 6%, pero como partido Morena está ubicada con el 28%, obviamente el que está haciendo campaña ahí es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque su Juanita en muchas cosas ni siquiera pinta. No, prácticamente no, y quiero comentarte pues que el nivel deja mucho que desear, ella ha dicho que yo, el licenciado, ¿no? Bueno, pues encargo que le dé seguimiento ahí al Estado de México, por favor, Francisco Montaño, y estamos pendientes de tus reportes. Muchísimas gracias. Claro que sí, claro. Seguimos. Vámonos a la Cámara de Diputados.